Más de 34 personas se han acercado a la Fiscalía Auxiliar para reconocer documentos y conversaciones captadas de manera irregular, supuestamente a través de interceptaciones telefónicas. Al menos ocho se han animado a presentar las creyas por delitos contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad. Uno de ellos es el diputado José Luis Popi Varela, quien señaló directamente al expresidente Ricardo Martinelli. Nosotros presentamos la querella contra el expresidente Martinelli porque según el decreto 263, él es el presidente del Consejo Nacional de Seguridad. Él es el encargado y el jefe máximo del Consejo de Seguridad Nacional. Yo no creo que estos pinchazos lo hizo cualquier persona sin autorización de una orden superior. Así que yo presumo que el señor Martinelli debe estar involucrado en la orden que dio. Ahora el fiscal auxiliar debe evaluar las querellas presentadas por los pinchazos telefónicos y remitir a la Corte Suprema las que están dirigidas contra Martinelli, pues solo los magistrados pueden decidir si lo investigan. Bueno, es que hay que admitir precisamente la querella, es el primer acto procesal, admitir la querella y darle la condición de víctima a quien la tiene, quien haya sido afectado por esta interceptación indebida, arbitraria, abusiva de lo que es sus comunicaciones, porque las comunicaciones es lo más importante para el derecho constitucional. Políticos, empresarios, periodistas y miembros de la sociedad civil aparecen en la lista de víctimas que según las autoridades podrían ser 150. Gustavo Pérez y Alejandro Garús, ambos exsecretarios del Consejo de Seguridad, están detenidos preventivamente en la Gran Joya por el caso de los pinchazos. Los magistrados aún no se han pronunciado sobre los habeas corpus presentados a favor de Pérez y Garús. Maciel Arusemena, TVN Noticias.